Trece años más tarde Cerramos los ojos y cuando los abrimos El tiempo ya pasó Todo cambió A veces nos sentimos tristes por el tiempo perdido Y a veces alegres por lo que hemos logrado Pero el presente se transforma en pasado Y todo queda atrás Es absurdo arrepentirse Porque el pasado no volverá